Tiempo, elusivo como puede ser, no parece frenarse. El mundo sigue girando. El viaje continúa. La construcción avanza a una velocidad vertiginosa. Con las máquinas de hoy que requieren avanzado software inteligente. Con más de 40 años de experiencia en control de movimiento, Parker Hennepin se enorgullece de facilitar el control electrónico. Es parte de nuestro ADN. El sistema ICANN de Parker es un sistema totalmente electrónico de última generación, reemplazando los sistemas mecánicos y electromecánicos para el control y monitoreo de sistemas hidráulicos en máquinas móviles, desde el desarrollo hasta la producción. Después de las ventas, dándole control completo. Con el diseño de ICANN puede utilizar simples bloques de construcción para diseñar estribus de máquinas, con procedimientos seguros y estandarizados, aumentando la productividad de fabricación y la calidad inicial de la máquina. Con cada módulo ICANN, cualquier OEM puede crear funciones personalizadas que optimicen la eficiencia energética de una máquina, dándole la precisión necesaria para una máxima productividad. Sencillo, sofisticado y altamente versátil. Parker le ayuda a tomar el control, más rápido y por delante de la competencia. HISTORICIDAD